¿Qué es lo que tiene? Nada. Nada. Su cuerpo. De acá para acá. Esta parte con la que me iría a levantar todos los días que me cambia las pilas. ¿De cara no te gustaba? Que de cara tuve cosas más buenas. Las peor no se las vi. Los pies le hice cortar las uñas. El pelo, el pelo me gusta, el pelo me gusta. Sí, cuando salga de acá me voy a buscar uno con pelo largo. Lo bueno, no sé, qué hace de comer a todos. Que tiene la predisposición para hacerlo, porque la verdad que tener ganas de cocinarla a tu casa. Sí, para ver, sona tal cual. Que te votan, que no te votan, que no sabés ni quiénes son. Yo por él no le cocinaría a Rocina ni a Empedo, ni a la Virginia. Ni a la Virginia. Lo malo que tiene, yo siento que el chabón si no tiene dos minas al lado no es nadie. Necesita rellenar su ego para ser alguien acá. Cuando está solo se siente una cucaracha. Si no lo dejas cocinar o ir al gimnasio lo desestabilizás completamente. No sabe cómo moverse acá adentro si no tiene esos pilares, ¿no? Que serían las minas, la cocina y el gimnasio. Después yo perdono, pero no olvido. Así que todas las boludeces que dijo de mí en la cena y en toda la casa. Y con toda la gente que no dejaban que se venga a juntar conmigo. Yo me la recontra acuerdo. Me parece un falluto. Me molesta. Y lamentablemente estamos en un juego. Así que nada, hay cosas que tenés que dejar pasar. Y él dijo al contrario, como que sabe que es buena mina. Hay cosas que son parte de este juego. Que la está queriendo. Y que veremos cómo es afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!